Bien, regresamos acá a 5 Deportivo, por el espacio político, hicimos una pausa y ya estamos aquí con Orlando Ponce, Nau Espinoza y Anuario Paz, junto con Gonzalo Carías, gracias a Agua Azul en la mesa redonda, vamos a hablar un poco de la Liga Nacional y también de la nómina que se va a dar hoy después de la jornada. Así es, hoy tenemos nómina de jugadores, se contempla que pueden haber algunos cambios, unos dos o tres cambios, eso es lo que se maneja periodísticamente por varias razones. Entonces, una de ellas es que Honduras tiene 10 jugadores con una María y podría haber un problema para el partido contra Jamaica, entonces, por ejemplo, se está manejando la posibilidad que sea llamado Leverón, un ejemplo, porque Maynard Figueroa y Muma tienen una María y uno no sabe que ese partido va a ser intenso contra Costa Rica, Honduras se puede quedar, sabemos que está Montes y está Osman Chávez, pero tiene que haber una reserva ahí. Sí, no, no, porque hay muchos jugadores que ya tenían a María. Sí, Garrido no va a poder estar. Garrido no va a poder estar, Garrido no está disponible y hay otros 10 jugadores. Además, está el debate entre si van a volver a convocar a Georgie Welcon o habrá un nuevo convocado porque anda muy bien Anthony Lozano. Yo me imagino que ya tiene la decisión tomada. Si hoy va a dar la nómina, Nahum, o que sostén, ya debe de tener la decisión tomada. Si nos contamos en la realidad, Nahum, de lo que está pasando en este momento en cuanto al rendimiento en el campeonato, a mi juicio, por ejemplo, está por encima Anthony Lozano de lo que ha hecho yo. El momento de Lozano. Sí, como goleador, sí, el número del goleador, ¿no? Seis goles en tanto de cambio. Exactamente, pero lo importante siempre es que el entrenador tenga opciones. Porque esto, vaya, son criterios de cada técnico. Cada técnico tiene su propia visión del juego. Pero lo importante es las opciones. O sea, un técnico cuando tiene más opciones de jugadores en un buen nivel, pues puede armar un mejor equipo. Y eso es lo que cuenta en este momento que Honduras se va a jugar prácticamente todo lo que es la eliminatoria en un solo partido contra Costa Rica. Si gana, para mí, si gana Honduras, debe estar en el mundial. Y el Palacio, ¿qué pasa un buen momento también? Palacio, si gana otra vez. Jerry Palacio, sí. Jerry, sí. Volvió a marcar ahora con el equipo de la Liga Deportiva de la Juvencia. Y lo otro es, ese espacio que deja Garrido, para ese partido, si lo va a ocupar con otra contención, o se deberá por un volante más de ataque. Para mí Garrido va a estar para el segundo partido. Yo creo que sí. No, no, para Garrido va a estar. No, 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 es que sí va a estar. Estamos hablando de que se puede agregar un jugador porque no va a estar en el primer partido. Yo creo que no porque está habilitado Peralta, que puede cumplir esa función perfectamente. Sabemos que lo ha utilizado como lateral derecho, pero es más, jugó B que en los últimos partidos. Entonces, si siente la necesidad de utilizarlo, lo pondría ahí también. Pues la comodidad, estoy de acuerdo. Me parece que ya es la comodidad y ya el conocimiento de los jugadores que tiene en todo este recorrido, tan largo que ha tenido el técnico Suárez con la selección y, como dicen aún, los jugadores que estén en su momento. Este ya es el camino, el punto final. Aquí se decide si vamos al Mundial o no. No, y además, ¿quién puede suplir a Garrido? ¿Qué otro llamado que no haya estado? No, porque tiene al pitbull, incluso el pitbull ha sido banca. No, no, no. No, no, no. Es que no, por eso, por la realidad. ¿Quién podría llegar? No, apagó de los que han estado en el nombre. Por ejemplo, uno de los que ha estado haciendo atrás fila, pero para mí, no está pasando ningún momento, es Edel Delgado. Delgado es el jugador que aparece. Hace mucho tiempo no lo convocó. Lo llevó a la Copa Oro. A la Copa Oro, pero dejó de estar en la... En la eliminatoria. Otro de los que había llamado hace mucho tiempo también era Alfredo Mejía. Yo, por eso, sigo pensando que ese puesto va a tener la opción de detener a Peralta. A mí me ha llamado la atención muchísimo que el señor Suárez ha estado en varios partidos del Platense. Creo que como dos, tres partidos lo he visto. Viendo, no sé, sorpresando lo de Rambo y lo de Edgar Álvarez. Que hace para mí un muy buen partido en la Azteca, los momentos que jugó, pero en Tegucigalpa no tuvo un buen nivel. Sí, eso sí. Puede ser que ese sea uno de los cambios que pueda hacer. Yo creo que vaya a Maravano. Yo le digo, él tiene muy claro cómo es la situación de Edgar Álvarez. Ellos saben cómo lo tienen que llevar porque, recordemos que lo de Edgar Álvarez pasa mucho porque estuvo fuera de las canchas un montón de tiempo. Saben para cuánto tiempo lo pueden tener. Yo estando allá en Miami conversábamos que me era muy difícil que arrancara como titular. O sea, ellos saben para cuánto tiempo lo tienen. Entonces, yo creo que Edgar Álvarez lo va a convocar muy probablemente, pero también él sabe para cuánto tiempo lo puede utilizar. Pero, tiene razón, Januario, pero también hay que considerar lo que dice Ponce. Rambo, al final es una gran interrogante. Tanta gente quiere que esté en la selección y eso es lo que está viendo el técnico Suárez. ¿Tiene el nivel? Está en nivel para jugar. No solamente eso, sino que el nivel que estamos haciendo en Platense. Mira, son temas delicados porque es que es un grupo que ya está armado. Bueno, yo creo que la pregunta es si el entrenador considera que Rambo a nivel grupal se va a integrar al proceso colectivo, ¿no? O a este proyecto, perdón, más que proceso, proyecto colectivo. Y porque se va a jugar la eliminatoria en dos partidos. Y el partido contra Costa Rica es fundamental ganarlo. Porque Honduras si gana, está en el Mundial prácticamente. Yo no concibo que Honduras ganando ese partido no pueda estar en el Mundial. O sea, en último partido, con el nivel que tiene la selección, con la motivación, con lo que puede suceder en México, yo me parece que este partido en San Pedro tiene que ser tocado muy analítico. Y que haya un análisis tan profundo que se pueda prever todo lo que pueda suceder en un solo partido. Cosa que creo que en el partido contra Panamá faltó algo ahí. Faltó algún manejo dentro de la cancha, fuera de la cancha, que no le ajustó para poder liquidar la eliminatoria. Porque desde mi punto de vista ha dejado de ir una gran oportunidad de no haber llegado a este momento. Sino que Honduras ya con la eliminatoria tan mala de México, Honduras debe haber estado en el Mundial tranquilamente. Pero el fútbol es así. Rambo plantea una variante. Yo no veo en la selección de Honduras un jugador que tenga la calidad con pelota parada, por ejemplo, que tiene Rambo. Ahora, la situación de Mario Martínez. En el partido no sabemos cómo se puede dar. Ah, también es el caso de Mario. Es el otro caso de Mario. Porque yo no creo que... Mario Martínez ha levantado su nivel. Me parece a mí que no creo que puedan estar los dos. No sé, no sé nada más. Ah, que batir ahí entre los dos. Sí, entre Rambo y Mario Martínez. Y Mario Martínez también ha... Tiene la experiencia. Es indudable de que es un buen jugador. Además, maneja algo tan especial como es el balón parado. Es un jugador que en este tipo de partidos puede pesar. Pero por eso decía, hay que ver lo que piensa Suárez. Porque nosotros podemos decir, bueno, Rambo puede estar o tiene que estar. Pero lo importante es realmente cómo lo va a meter ahí en el equipo si Rambo está en la selección. Que por supuesto que le puede dar el rendimiento porque es un jugador que tiene experiencia. El tema es el de ataque de lo de Ronnie Martínez, ¿no? Que Ronnie Martínez al final decide no viajar a Irak. Se quede en la red sociedad. Y pienso que Ronnie Martínez lo van a convocar. Es más, a Diego Reyes no lo han llamado últimamente. Que eran jugadores que estaban siendo llamados en la eliminatoria. Sinceramente, yo creo que, no sé si se llama Lozano, que eso es lo que la mayoría de la gente se ha manejado, digamos, periodísticamente. Que podría ser llamado Lozano. A mí me parece que Welcom, sí, creo que puede ser convocado. Y pensando también en el partido de Jamaica, en el físico. Porque esta convocatoria vos la haces pensando en los dos partidos. No es estrictamente el partido con Costa Rica. A mí esos minutos contra Panamá, de Welcom, me decepcionaron realmente. Tuvo la oportunidad de un jugador. Jugó un minuto. Se le vio distraído, amarrándose los zapatos. No lo vi, no lo vi. Edgar, sí, no. No, de Welcom, dice Ponce. Ah, de Welcom. Welcom jugó dos minutos. Un minuto y medio. Parece que ya jugarlo por esos minutos sería muy complicado. Me confirma la producción que son siete. Siete jugadores. Siete son. Que tienen tarjeta María. Y Luis Garrido tiene una tarjeta María. ¿Se va a poder jugar con Costa Rica? Va a poder jugar. Está habilitado. Está habilitado. Ese partido de México-Panamá es a las 7.30 de la noche, hora de Honduras. Si Honduras-Costa Rica es a las 3.00. Y Estados Unidos-Jamaica no se la hora. Pero el de México-Panamá. O sea que México va a jugar con resultado. Sí. Si Honduras gana, a Costa Rica le mete presión a los dos. A México y a Paraguay. Bueno, México tiene que ganar. Gane Honduras o pierda. Porque se juega el repechaje ahí en ese partido. Se juega el repechaje y se juega el boleto y el mundial se juega. Totalmente. ¿Se juega el mundial? Totalmente. México todavía no tiene asegurado nada. Pero imagínate que Honduras no ganara y más bien lo motiva más a México. Sí, obviamente. Ese es el peligro también de eso. No, es que claro, si gana Honduras le mete presión. Le mete mucha presión. 50 años junto al pueblo hondureño. Ya volvemos.